dice en el siguiente gráfico bc con cd son iguales ab con ce dice que son iguales no ya está pero mira b yo veo que estos dos lados son iguales verdad tengo ángulos rectos por lo tanto lo que me va a convenir es qué cosa me va a convenir trazar en este caso justamente un segmento que vaya desde a hasta c no ya pero mira b tenemos un lado común ya tenemos un lado común tanto en el triángulo abc como en el triángulo acd verdad tenemos catetos iguales no y un lado común que sería la hipotenusa pero si tú aplicas pitagoras o este ladito de acá que sería ab no sería igual a de claro que sí porque si ya tiene la medida de una hipotenusa y tiene la medida de un cateto en ambos triángulos significa que el otro cateto tendría que tener la misma medida tanto en el primero como el segundo o no claro que sí o sea que este triángulo de acá con este triángulo de acá que vienen a ser congruentes por lo tanto este ángulo vale 53 medios y este angulito de acá también tendría que valer 53 medios pero recuerda estamos en un triángulo ya tenemos en un triángulo notable 53 medios donde el que está al frente vale acá y este cuánto vale vale 2k o sea que la rayita vale acá y en este caso el zigzag vale 2k y nuevamente te pregunto si tú te fijas ahora en este triángulo y te dices no en qué triángulo notable la hipotenusa es el doble del cateto o que el cateto es la mitad de la hipotenusa en el triángulo 30 60 por lo tanto x cuánto vale vale 30 no o sea cuál es la respuesta del problema número 7 viene ser casito muchachos ya no 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 no